Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán En Europa, en Michoacán, un incendio en un centro comercial mueblero Consumió cientos de muebles de madera y ocasionó millonarias pérdidas a sus propietarios La conflagración se detectó casi a las seis de la mañana de este viernes Y de inmediato los cuerpos de bomberos comenzaron a combatir el fuego Para evitar riesgos a inmuebles aledaños Música La Central de Emergencias del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando C4 de la Perla del Cupaticcio Recibió la alerta del incendio del negocio mueblero ubicado en la carretera Uruapan-Pátzcuaro En la colonia Granjas de Bellavista Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal El lugar resultó con daños materiales en un 25% de su superficie total La cual consta de 4.000 metros cuadrados Es una bodega en la que se almacenaba línea blanca, colchones, papelería de área administrativa y cosas de exhibición Personal estatal de bomberos, así como de rescate y salvamento Combatieron el fuego junto con el Cuerpo de Bomberos Profesionales de Uruapan Además de voluntarios y elementos de la Policía Federal Tras una hora con 40 minutos lograron apagar el incendio Aún se realizan los peritajes para conocer las causas del mismo Para Cuasar TV, Sandra Saenz